A informes, escritos o verbales, también simulados, se está construyendo una imponente escenografía para una gran obra de teatro. Es cierto, existe el teatro del absurdo, pero por favor no nos pidan que confundamos ese teatro, esa simulación, con la verdad. Industriales John Deere, neumáticos, repuestos, lubricantes y mucho más. Gran venta Salfa, solo este 8 y 9 de mayo en todas nuestras sucursales de Iquique a Punta Arenas. Más información en Salfa.cl En Joyerías Danis y Florencia Joyas encontrarás joyas de plata, acero, peltre y perfumes alternativos marca Taxier, al por mayor y al detalle. Solo debes comprar desde seis productos y ya serás socia para acceder a un 50% de descuento en joyas y perfumes. Además, un 10% de descuento todos los miércoles en perfumes. Ubicados en Concepción, Galería Caracol, en Barros Arana, Galería Internacional, en Coronel, Avenida Manuel Montt, en Chillán, Avenida Constitución. Además, conoce las nuevas sucursales en Cañete, Avenida Saavedra, Curanilaue, Avenida Arturo Prat y Los Ángeles, Colón 482, Local 73, Galería Caracol, Centro España. Si al comprar mencionas que nos viste en Matinal, nuestra casa, te llevas un mostrario para tus joyas. Casa Spancer ofrece una solución rápida y eficiente en la construcción de su vivienda prefabricada de madera. Especializándose en la venta de kit de armado de autoconstrucción, con arquitectura novedosa y de fácil armado, puesto en su domicilio. Oferta imperdible. Kit de 50 metros cuadrados, tres dormitorios a solo 2 millones 990 mil pesos. No olvide visitar la nueva casa piloto Panzer Premium, un modelo de 65 metros cuadrados, con despacho gratis hasta 70 kilómetros a la redonda. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, seguimos revisando las noticias. El mercado de los medicamentos no es transparente, no hay competencia y eso afecta a los consumidores. Palabras del presidente del gremio de farmacias independientes en el programa Frente Regional. El dirigente cuestionó al sistema que regula el negocio de los fármacos en nuestro país. El presidente de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes, Demetrio Ananí.